Un chico que desapareció, apareció muerto. Gabriel Sanfilippo, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenos días. Buen día, David, ¿cómo estás? Bueno, nos encontramos en Palermo, más concretamente en Costa Rica y Medrano. Aquí hay una plaza, el día jueves, lamentablemente, Joaquín Martínez, de 21 años, apareció su cuerpo sin vida en horas de la tarde. Yo estoy en este momento con Sonia, con su mamá, quien en principio, bueno, obviamente, darle nuestro pésame y al mismo tiempo agradecerle la paciencia porque ha hablado con los medios. La situación es la siguiente, se desconoce realmente cuál es el motivo de la muerte de Joaquín. Lo que podemos decir por estas horas es que tendría un golpe en la cabeza porque todavía su cadáver se encuentra en la morgue judicial, no le anda entregado el cuerpo, no tienen todavía más información que... A ver, pásame con Sonia. Así que te voy a pasar con ella. Hola. Sonia, bueno, lamentamos muchísimo, muchísimo, el momento terrible, no quisiéramos estar en tus zapatos, el momento terrible que estás pasando. ¿En qué te podemos ayudar? Sí, la verdad, a ver si nos pueden ver, si pudieron ver las cámaras. Nosotros habíamos pedido que busquen las cámaras, no hicieron nada. Les pedimos que averiguamos... ¿A quién le pidieron? ¿A quién le pidieron, Sonia? Fuimos a la comisaría y nos dijeron que iban a hacer todo eso, y después volvimos ayer y nos dijeron que todavía no se lo habían pasado a la fiscalía, no sé por qué, ni lo del teléfono, ni lo del libro electrónico, que tampoco... ¿Qué comisaría es? ¿Qué comisaría es? La comisaría 21. ¿No habían pasado todavía el informe a la fiscalía? No, y nos dijeron que no nos podían decir nada porque había secretos de sumario y que justo con mayor era domingo nos dijeron que la fiscalía estaba cerrada. Ahora, escuchame una cosa, primero, la comisaría, o sea, te matan a un hijo y no te dan ninguna respuesta, te dice que está cerrado por el fin de semana. Segundo, ¿fue en ocasión de robo? Aparentemente sí, él tiene un golpe en la cabeza por atrás y un golpe aparentemente a nivel del pulmón. ¿Tu hijo qué hacía, qué se dedicaba? Él estaba, antes estaba trabajando en una cadena de panaderías, viste, una de esas nuevas que se dieron, y después, bueno, renunció porque el horario le resultaba muy agotador para poder estudiar y entonces se iba a buscar otra cosa, así es que renunció a eso y estaba en casa. ¿Y cómo eran las amistades de verdad, no? Las juntas, él se juntaba en esa plaza con gente, ¿cómo es? No, no, jamás. Él solamente iba a hacer gimnasia con un único amigo que tiene, que era su compañero del colegio, él iba a lesba, y se juntaban día de por medio para hacer gimnasia únicamente, pero ellos iban a Plaza Francia o a Plaza Las Heras para hacer la gimnasia. Acá, a esta plaza, nunca. Esta plaza solamente le queda de camino cuando va al profesorado. ¿El profesorado de qué? Él está haciendo el profesorado de Historia. Ajá. Bueno, es un chico que estudia, que trabaja, un chico sano. Sí. Bueno, ¿qué fiscalía te corresponde, sabés? Nos dijeron la Fiscalía 62 y que el fiscal se llama Ariel Alejandro Yapur. Fiscalía 62, Ariel Alejandro Yapur. ¿Y vos vas para allá ahora? No, ahora me dijo Nico que nos llamaron de División Homicidios y que tenemos que ir ahí. Bueno, estamos a tu disposición. No te puedo decir más que te acompañamos, que te acompañamos, que te acompañamos, lo que quieras. Si vemos que no te dan bola, te venís a la radio, venís en vivo, te sentás, hablamos de quien no te dé bola. Vamos a mandar al frente al que no se encargue de esclarecer este caso, porque no puede ser que esto esté pasando con nuestros hijos. Y si es el comisario, hoy tiene que volar en pedazos, volará el comisario. Y si tiene que volar el fiscal o el juez, volará en pedazos. Pero vos tenés que tener una respuesta como madre. Sí, no, la verdad es impresionante que no se movieron. Esto fue el jueves, ya estamos a lunes. Me dice que porque no sé, hay secreto, nadie me entrega el cuerpo. El cuerpo es desesperante y te dice, bueno, no, no tenemos nada, como si fuera, no sé, el informe del tiempo. Bueno, pero nosotros sí tenemos, nosotros te vamos a escuchar y te vamos a apoyar hasta que consigas justicia. Muchísimas gracias, Babi. Un beso enorme y si querés comunicarte con la gente de Usina de Justicia, estamos a tu disposición y no tengas ningún problema. No estás sola, vamos a estar al lado tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Un beso, querida. Un beso. Otro. Chau, chau, querida. Gracias, Sanfilippo, muchas gracias, compañero. Hasta luego. Quédate ahí, a ver si podemos averiguar algo para dar una mano a esta mujer, Sanfilippo. Sí, te cuento una cosa, Babi, esta familia te conoce bastante a vos. ¿Ah, sí? Yo estoy con el papá, justamente, Nicolás Benévit, que me dijo justamente, bueno, que te conocen, conocen también a tu hija, Paz. Ah, mirá, mirá, qué casualidad, qué casualidad. ¿De dónde? A ver, te puedo decir justamente de dónde te conocen. Sí, sí, dámelo. Babi. Sí. Nicolás Benévit, ¿cómo estás? Sí, bien, bien. Yo soy el hermano de Albertito. Ah, mirá vos, Albertito, un amigo de toda la vida que nos atendió el teléfono acá 10 años. Exactamente. ¿Qué? ¿Es tu hijo? Sí. Uy, Dios, mirá lo que uno se viene a enterar al aire. Sí, negro. Qué desgraciado. Y vos, es más, yo en casa, en algún lugar, tengo una foto tuya con Joaquín. Mirá vos. Bueno, no solo en programa y en aire, sino en cuerpo y alma, estoy al lado de ustedes. Lo que necesiten, cuenten con nosotros, con todos. Dale. Ahí te dejo en línea privada con Silvina. Dale. Silvina, amiga de Albertito. Sí. Contá con nosotros, viejo, qué querés, querés. Viste, estas son las sorpresas que te da la radio. Albertito fue un hermano acá, 10 años estuvo con nosotros laburando, mirá vos. Sí. El sobrino de Albertito. 10 años, exactamente. Exactamente. Bueno, vamos a pelear por justicia y más vale que se agarren los pantalones e investiguen. Te mando un abrazo. Bueno, gracias. Un abrazo fuerte, hermano. Gracias, Javi. Qué va. ¿Cómo va a estar esa madre? Tenía entendido que también le habían robado el celular y un libro electrónico que tenía el chico. Le habían robado. Ahora, vos fijaste, ¿no? Las balas pican cerca. ¿Qué vamos a hacer con la justicia? ¿Qué vamos a hacer con la delincuencia? Vos fijate que ya sale gente y te dice, ¿sabes quién soy? Está, me robaron. No conozco nadie que no tenga por lo menos 3, 4 hechos de delincuencia. Que le entraron a casa, que le pegaron, que lo violaron, que le pegaron un tiro. Pero, chicos, ustedes no se enojen lo que yo digo. Pero, mano dura. Si no ponemos mano dura nos van a matar todos, ¿eh? De a uno, en dosis homeopáticas. Porque estos hijos de puta, cuando aparece este chico muerto, ya mataron 7, 8 en el camino. Mano dura, chicos. Mano dura. Hay que poner mano dura. Yo le dije el otro día, él estaba hablando de Miguel Caligrán. Lo de Ritondo. El ministro pelea, pelea. Pero los jueces largan. Ahí tenés. Ponele que Bullrich y Ritondo manden los patrulleros. Pero si el fiscal se hace la del mono. Sí. Porque, ¿sabes cómo es esto? El papel va, la morgue, sellado. Espera 48 horas. Hasta que el médico venga, que está de vacaciones de invierno. Está en la heladera. Viene. Para lo único que se apuraron fue para ver si Maldonado era una víctima o un delincuente. Nada más. Pero después con todo el resto del mundo. Mirá Claudia Ferro. Hace un año y pico que está perdida. Nadie se calentó por buscarla. Nadie. Ni siquiera nadie sabe quién está viviendo en el departamento de ella. Este es un país de mierda. Viste, vas a hacer un trámite. Sí, déjamelo. Ahora hay que presentarlo. Cuando te dicen, déjamelo, olvídate. En la calle Espino y Vicente López, por ahí en Acasuso. Mirá. No puedo creer. Hay una casa, una mansión. Tomada. Yo mañana voy a dar la dirección. Hace 7 años. El tipo es taxista el que la tomó. Se vendió las canillas de oro y los jacuzzis. Vendió todo. Y el dueño no lo puede sacar. ¿Vos podés creer que pase esa cosa? No, no. No se puede creer. No se puede. No.